Los bus que tienen 300 de vida son los peores Qué chingadasos Es como golpear a alguien O sea, si atrapas a todos los bus tienes... O sea, si atrapas a todos los bus tienes... 20 mil monedas, 20 millones Y ya con la que conseguían la plantita, pues ya chingó Los buses volverán a su cuarto original ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿Por qué te molesta que te den sugerencias de videos? Pues porque yo tengo mi ritmo de hacer contenido Y pues, o sea, no me gusta que me estén presionando Y pues, que te molesta ST challenges ¿Vale? ¿A que te molesta? ¿Tú? Si te molesta un poco de diferencia ¿Tran aizar? ¿Tran aizar? ¿Tran aizar? ¡Suscríbete! 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 ¡Uhh! Cuarto opcional. ¡Suscríbete! 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 Lo mejor es primero hacer el cuarto de acá enseguida y luego cazar a los boosts de aquí. ¡Suscríbete! 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 Ah, f**k. Ah, f**k. F**k. Bueno, ni pedo el cuadro de plata. F**k. F**k. This room is f**ked. Oh no. The room is in the room. Hot and hot. The room is running. The room is in the room. The room is running. ¡Ah, mierda! Bueno, lo bajé a 200. ¡Ah, bájalo así, bájalo así, bájalo así! Bueno, lo bajé a 124. ¡Ah, es que estos son los boosts difíciles! ¡Son los de 300! ¡No, no, no! ¡Fuck! Bueno, ya al menos están en 89. ¿Desde qué se tratan sus fanfics? Son cosas que nunca deben de saberse. ¡Ya, una más! ¡SUSS! ¡Ahhh! ¡Ven fin! Me he hecho mi pinche Luigi Me he llevado el coño Lo bueno es que aquí nomás Puedes escapar a dos lados Odio los pinches Bus de trescientos de vida Qué pedo Ahí dijo el chivero Miyamoto Está bien verga su juego de Luigi Mansión Pero saben que quedaría más vergas Que pusieran unos bus acá al final Que tuvieran trescientos de vida O sea que ni el jefe final tuviera esa pinche vida No mames te hagas pinche Michigeru Por eso eres la riata en vinagre Por eso todos te aman Los streams en español son muy divertidos Muchas gracias ¿Crees que acá es hoy el juego? Yo de la neta digo que sí Ya no me falta tanto O sea miren cuántos bus tengo Ya tengo cuarenta y dos Y son cincuenta Ya llevo casi todo el dinero O sea esto ya es las últimas Esto ya es los últimos cuadros ¿No vas a hacer un podcast Con un tipo llamado Rules Que te nombró varias veces En un video? Eh no Ni recuerdo quién es ese güey ¿Qué diablos están hablando? Ya en inglés Streams son siempre Sobre personas enojadas Y chicas chichonas Oh no Se desconectó la OBS Mierda A ver si se lo habrá conectado otra vez Ni pedo va a ser